Un saludo muy especial a nuestras seguidoras y a sus madres, deseándoles feliz día de la madre que vive en la dormida, y que sigan y asuntan. También un saludo a todas las madrecitas de Guatemala, que más bien que te sigan pasando por este día. Gracias por ser una buena madrecita y una celebración de la política. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.